Estamos en la cabina de la calle 96.3, ahí está el deñero, aquí está el panel lírico, el que está en miedo, el que no sale en este video, que esto es para monstruos aquí, lírico, suma. No, tranquilo, tú sabes, yo vine para quedarme, eso fue una muestra que se tiró, tú me entiendes, tranquilito, como yo le dije a los muchachos, lamento mucho que el pastelón no pudo llegarle a todos, pero que estén tranquilitos, que el misil real viene y le va a alcanzar a todos. Hay que estar claro que se quedaron gente, ¿cuál es para la gente que se quedaron? ¿Por qué se quedaron entonces? Files gente, mi hermano, Gizzo. ¿Se quedó? Improvísate lo que tú le ibas a tirar en vivo. Tú estás en vivo para esta van a este cerebro, el blog, ¿verdad? Improvísale lo que tú le ibas a tirar en vivo, el chucho, el chucho de Gizzo. Zumba, matatán, dale. Ya, 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 Gizzo, muchacho malacara, oye muchacho, me monta todo, me monta todo. Dale que tú es en vivo papi. Muchacho malacara, feo por naturaleza, con pirada de cirugía, para arreglarle la cabeza. Lo siento hoy por ti, si estás lleno de energía, pero el que nació por feo no le vale cirugía. En estos sitios de magoya hay pilares enemigos. Muchos hoy se me han virado y ninguno me han vencido. Siendo hoy la vieja escuela, en esto me mantengo vivo. No se atreven a tirarme, es tan claro. Si lo hacen, me lo como a todos vivos. El aplauso para el vivo. ¡Aquí se vaya! ¡Aquí se vaya!